Música Música Me gusta el caballo bueno cuando me encuentro goleando Sin necesidad de escuela jalando los orejanos Que conozca los caminos, la travesía de mi llano Que oiga el grito sabanero y seche para ensillarlo Me gusta el caballo bueno cuando ando cimarroneando Que relinche al ver mis ojos cuando enlace un toro bravo Que me ayude en la sabana a pastorear el rebaño Y que consuele mis penas cuando me hago bien guayabo Caballo bueno, trocha mi llano Dale montura a mi verso por donde tú eres vaquiano Que mi llanura te espera retosando en los atajos En plena sabana de alta bajo el azul de mi llano Música Música Música